Hoy vamos a hablar de la lactancia materna en la época COVID. Soy el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del servicio de neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Bien, llevamos ya un año de pandemia y en este año los neonatólogos, los que nos encargamos del cuidado de los recién nacidos, hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es que las mamás que son gestantes durante esta época y que están padeciendo o han padecido la infección por COVID tienen que estar tranquilas. Hemos estudiado con detalle el impacto que puede tener esta infección COVID en sus recién nacidos y hemos encontrado que es mínimo en el sentido de que el riesgo de transmisión durante el embarazo es muy bajo y en el momento del parto también. Por lo tanto, estamos recomendando que las gestaciones que tienen lugar en esta época COVID tienen que ser más vigiladas porque puede haber algún riesgo mayor para la madre durante el embarazo, pero el recién nacido en el momento de nacer se le puede atender prácticamente igual que si no hubiera infección en la madre. Por lo tanto, defendemos que se haga contacto piel con piel nada más nacer, clampaje tardío del cordón umbilical y lo que es más importante y a lo que vamos a hablar ahora, lactancia materna desde el nacimiento. ¿Por qué? Hemos estudiado con detalle, como he comentado, el efecto de la pandemia por COVID-19 en los recién nacidos y hemos visto que cuando el recién nacido es amamantado por su madre, no aumenta el riesgo de contagio. Aún más, no hemos encontrado datos que sugieran que el virus se pueda transmitir por la leche, no hemos encontrado datos tampoco que sugieran que los bebés amamantados durante todo el tiempo de la lactancia vayan a tener mayor riesgo de infecciones. Al revés, muy probablemente los bebés que están siendo alimentados por su madre que ha padecido o está padeciendo la infección por el coronavirus tienen mayores defensas y menos riesgo de producir una enfermedad que le vaya a provocar hospitalización. Muy probablemente el virus en la madre está generando anticuerpos que están pasando a través de la leche materna a su recién nacido. Y estos anticuerpos probablemente le están defendiendo de la infección. Lo que sí es importante, mantener las medidas de higiene como en cualquier persona que está infectado por este virus. Por lo tanto, el uso de mascarilla durante el pecho, la higiene de manos, la limpieza del pecho antes de amamantar al bebé son importantes para reducir este riesgo de contagio. Pero desde luego, si hay que dar un mensaje, es el de tranquilidad, número uno, seguir manteniendo la lactancia materna como si no hubiera infección, en el sentido de que va a proteger a su recién nacido y mantener las medidas de higiene durante la lactancia y el cuidado del bebé. También hay que añadir que en este momento, que hemos iniciado ya las campañas de vacunación, Tenemos datos que sugieren que la vacuna no va a ser un impedimento para la lactancia. Tanto las agencias internacionales, Naciones Unidas, OMS, como el Ministerio de Sanidad, no están contraindicando el uso de la vacuna durante la lactancia o lactar en mujeres que están siendo vacunadas. Por lo tanto, es importante definitivamente mantener la lactancia materna en las mamás que tienen infección o que están recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Este es el mensaje final. A estas alturas de la pandemia, si algo hemos aprendido, es que quien mejor protege a los recién nacidos de la infección son sus propias madres.